Hola amigos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Rosa María y les doy mil gracias por estar aquí. En esta oportunidad les traigo esta pulsera trabajada con la técnica de alambrismo. Quédense, los invito a ver el video tutorial. Para realizar nuestra pulsera vamos a utilizar los siguientes materiales. Alambres de cobre plateado calibre 26 y calibre 28 de la marca Entre Piedras Bisutería. Corales en forma de lentejitas de 6 milímetros de diámetro. Llaves de plata para pulsera, aritos de plata, un lapicero de 10 milímetros de diámetro, alicate de corte y alicates de presión. Bueno, empezamos. Yo acá tengo un alambre calibre 26 directamente del carrete. Y por acá tengo 60 centímetros aproximadamente de este alambre calibre 28. Esto nos va a servir para hacer las amarras. Y por acá tengo un lapicero de 10 milímetros de ancho. Entonces, tomamos nuestro lapicero y le damos 25 vueltas. Con bastante presión para que esto vaya adquiriendo la forma. Con bastante presión. A ver cuántas vueltas voy. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25. Entonces, las presiono bien, presiono bien todas mis vueltas y las deslizo. Acá tengo mis 25 vueltas. Entonces, tomo el alambre calibre 28 e introduzco a mis rulos. Introduzco 3 veces para asegurarme bien. 3 veces. Y anudamos. Acá anudamos bien presionadito y hacemos un nudito para tener esto bien firme. Bien firme. Aseguramos otra vez más. Aseguramos bien. Acá está. Entonces, abrimos, abrimos nuestros rulitos y lo acomodamos. Acá acomodamos nuestra. Bien. Ya, ahora acá ponemos nuestra lentejita. De una vez nos aseguramos con nuestra lentejita. Entramos por acá. Y aseguramos acá dos veces y por detrás una vez. Ya aseguré acá dos veces, volteo mi trabajo y aseguro en cualquiera de los alambrecitos tomo un alambre y aseguro, esto es para que no se nos mueva la lentejita, aunque siempre es mejor, mientras más seguro esté mejor. Entonces acá aseguramos y aprovechamos que estamos por acá y cortamos nuestros alambres. Los alambres del inicio. Y acá el otro alambrecito. Y esta es toda la labor que vamos a hacer. Una a una vamos a ir haciendo todas iguales. Entonces, yo acá al costado voy a hacer una para que vean, solamente la unión es este alambre y por supuesto este que va a ser el para los amarres, ¿no? Entonces acá, igual, envolvemos a nuestro lapicero, las, ahí estén, a ver, me está molestando, a ver, ya, acá al costadito, al costadito nomás, empezamos a hacer las veinticinco vueltas. Ya tengo acá mis veinticinco vueltas, deslizo el lapicero y con nuestro alambre que está acá, aseguramos, igual que antes, aseguramos, tres veces, y tres vueltas. Y ahora aseguramos acá a nuestros alambrecitos que están acá, aseguramos dos veces. A los tres que habíamos, o los que habíamos dado la vuelta, ahí entramos y ahí aseguramos dos veces. Entonces acá tenemos nuestra segunda flor, flor de rulos. abrimos, abrimos, abrimos con cuidado porque acá algunas se sobreponen, hay que acomodarlas bien, acá hay una que muy rebelde, ahí está, abrimos, abrimos primero, y luego acomodamos nuestros pétalos. uno a uno debemos ir abriendo nuestros alambrecitos acomodándolos para que guarden el mismo espacio medio, entre uno y otro. Me gusta que no siempre se puede que sea una cosa exacta, no lo vamos a hacer, pero al menos, abrimos algo por el estilo, así queda nuestra segunda flor, acá se sobreponen un poquito, un poquito, pero esto es ideal para que queden bien acomodadas, para que queden juntas, para que no haya problemas. y así continuamos con la siguiente, exactamente igual. Yo continúo, acá me falta la lentejita, las aseguro dos veces, aseguro otra vez por atrás, y continúo, continúo haciéndola, la siguiente flor, así yo avanzo, y les muestro el trabajo un poquito más adelantado. Bueno, y acá tengo el trabajo un poquito más avanzado, ya realicé cinco vueltas, y las he hecho de la misma manera, 25 vueltas, amarrándole, dando tres vueltas, poniéndole la lentejita de coral, asegurando dos veces por adelante, y por detrás una vez. Entonces yo continúo, haciendo unas cuantas más. Acá tenemos un paso más adelantado, ya tenemos nueve flores, y vamos por la décima, que la vamos a hacer, un poquito más detallada, para ver algunos pasitos, de repente se han pasado. Bueno, tenemos que iniciar acá, exactamente donde termina la flor, ahí ponemos el lapicero, ahí. Y luego, hacemos las vueltas. Las vueltas. Las vueltas tienen que estar presionadas, bien presionadas. Hacemos 25 vueltas. Ya realicé mis 25 vueltas, entonces ahora las sujetamos bien, que no se nos escape. El alambre. Tomamos el alambre y damos tres vueltas a nuestro enrolladito de alambres, a nuestros rulitos. 1, 2, ajustamos, 3, y ahí está. Una vez que está ajustado, acá entramos y aseguramos dos veces. Entramos al rollito que acabamos de hacer con los tres alambrecitos. Ahí entramos una y dos veces. Luego, abrimos nuestros rulitos. Primero abrimos y luego le damos forma y le aplastamos por acá. Bien. entonces acá le colocamos su lentejita aseguramos dos veces y una por detrás entonces le ponemos la lentejita aseguramos acá dos veces y por acá por detrás una vez acá ya terminé de hacer la décima flor aseguré dos veces por acá una vez por acá y aseguré otra vez por acá dos veces aseguré por acá porque es la última entonces cortamos acá el alambre de los amarres de la costura y acá también ya me desligué el carrete corté unos 50 centímetros de largo y esto es porque voy a darle un seguro extra acá voy a ir paralelamente acá hasta acá por donde va el alambre quiero que lo vean a trasluz ahí el alambre que conducía a esta flor y al llegar acá y al llegar acá voy a entrar y me voy a paralelos van paralelos los alambres y acá en esto voy a asegurar para que no vaya corrido así directo sino en cada flor entra y asegura en el mismo alambre en el mismo alambre que conducía de esta flor a esta no sé si se puede ver acá hay un espacio este de acá y el que conducía el que el que iba de acá a acá entonces acá entramos la doblamos un poquitín y hacemos esto esto es para para tener más más seguridad para que esto esté y mantenga más firme luego igual acá hacemos esto le damos un quiebre acá y entramos nuevamente por el mismo alambre que conduce de flor a flor igual hacemos acá entramos en el alambre este es el alambre conductor el alambre puente este es el alambre puente sobre ese alambre ahí voy a trabajar este es este es el alambre puente que conduce por acá acá se ha cruzado con el otro alambrecito por eso se ve así pero es este este es el alambre puente entonces ahí entro ahí entro ya seguro mi mi alambre y mi flor esto es para que tenga más firmeza no más la pulsera porque está bien pero nosotros queremos que no haya problemas de ningún tipo entonces acá y así realizamos a lo largo de toda la pulsera para que tenga mayor firmeza para que esté más estos sistemas estén mejor acomodadas las flores no haya problemas que no se mueva esto nos asegura que tenga más firmeza nuestra pulsera entonces yo continúo con la misma labor hasta el final acá ya aseguré por detrás a lo largo de todo apenas se ve apenas se nota el acabado y acá ya le di dos vueltitas aseguré bien mi alambrecito y lo corto bueno acá solamente nos queda poner las llavecitas contamos acá la número 12 y la número 13 tomamos los dos alambres he tomado dos aritos y le he puesto la arbollita entonces ahora tomo mi alito y con otro ponemos la llavecita colocamos nuestra llavecita y cerramos nuestro arito y así queda por este lado y por el otro yo me adelanté y le puse la llavecita igual conté a la mitad los dos aros del medio le puse tomé el arito y tomé la llavecita igual bueno y así queda terminada nuestra pulsera realizada con la técnica de alambrismo espero que les guste y que les sirva la técnica con ustedes hasta el próximo video tutorial muchísimas gracias 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 gracias